Oye amigos, hoy les vengo a compartir una receta improvisada que hice el otro día, que la verdad me sorprendió lo rico que quedó considerando que era la primera vez que intentaba algo así. Aunque estoy casi seguro que esto es algo que ya se hacía antes. Bueno, ¿qué tiene especial esta receta? Quería usar el fenogreco molido que me sobró del video de las especias, pero se me olvidó que tenía que comprar huevo, entonces tenía que encontrar algo viscoso para poder empanizar el pollo. Después de estar viéndome a la cena por un buen rato, descubrí el sustituto perfecto. El mirin es dulce de alcohol de arroz, que es muy pegajoso y no tiene un sabor muy fuerte, así que es el sustituto perfecto. Mezclamos una cucharadita de fenogreco molido con sal y pimienta al gusto. Sazonamos ambos lados del pollo y pasamos a rebozar en harina. La harina ayuda a que las especias no sean lavadas por el huevo, o en este caso, por el mirin. Verte un poco de mirin en un platito y rápidamente cubre el pollo con el mirin. Pasa de inmediato el plato con panko y presiónalo contra el pollo para que se pegue a este. No pongas mucho panko, porque lo que sobra queda pegajoso y no te sirve para otra cosa. Ahora solo falta freír por unos 7 u 8 minutos, dependiendo de qué tan gruesos están tus piezas. Lo puedes servir con arroz o con lo que tú quieras.